sin censura de que ven siéntate aquí coño pero hay gente pendejo coño no se sienten esa silla coño cuando viene a veces para con una rakiña del diablo de ahí ratrero viejo y que celebridad del diablo que hay en este país y que el gurú de la comunicación loco bien la mano por qué pensar a freddy veragoyco de eso pero tú habito quién es que dice que dice que dice que dice que el que se autoproclama dice que él dice que lo aire la comunicación de aquí un ratrero viejo con una camarita de 20 pesos y que dice que haciéndose rico dice que hablando de uno en youtube y van todos estos pendejos dice que da view para allá dice que a veces ratrero dice que hablando oye qué maldita celebridad cuál es tu talento mi talento habla mierda de los demás ok ok y cuál es la vaina dura tuya no yo agarro una cámara la pongo fija y pongo un personaje ahí le hago 20 preguntas y vienen un grupo de pendejos y ya y me hacen rico ellos vienen a dame live y a dame view ok 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 tú eres duro tú eres duro loco cuál es tu talento no mi talento es sentarme aquí con una cámara habla mierda de hombres yo hablo de todos los hombres del país yo tengo que estar pendiente a la vida de 365 hombres para yo buscarme dos pesos y eso te deja en ese país sí porque hay un trozo de idiotas que vienen y se sientan ahí a verme yo haciendo preguntas hablando de la vida ajena y yo genero un par de pesos con eso coño pues yo me voy a mudar para ese país también porque ahí sí es fácil hacerse rico rastrero del diablo coño oye qué maldita profesión tiene ese tigre todos los días alguien diferente hablando hablando mierda del otro creando controversia hablando disparate todos los días loco con esa maldita cara loco pues si fuera un tigre atractivo o que sea un tigre bacano me entiendes que sea la gente dijera coño este tigre es un bacano ese tigre como ese trozo de trapo puesto encima una rastrería 20 años con una misma ropa hombre no loco tienes que manejarte bacano loco rastrero viejo una olla crónica encima hablando de que de cuarto coño loco pero ustedes pueden hablar de cuarto entre los que no tienen cuarto pero entre los que tienen par de pesos ustedes están en olla yo no entiendo yo no entiendo como que tú te dieras y qué concepto y cuál es el concepto que ustedes tienen de tener cuarto ustedes tienen un concepto como medio extraño de tener cuarto métete en vida seria para que tú acuerdes el concepto de tener cuarto esa cuenta que yo tengo por ahí se llama vida seria métete ahí para que tú acuerdes el concepto de tener dinero en verdad o el que se asemeja porque aquí hay pilas de gente que tienen lo de ellos y no andan en eso nosotros venimos siendo unos bañaperros delante de pilas de funcionarios y pilas de tigres que no andan en eso